Bueno, aquí tenemos una escena muy interesante, muy pasionante para mí, porque a mí me encanta el básquetbol. Y tenemos seis personajes, aquí, la primera, una muchacha, otra muchacha, después un jugador de básquetbol, otro pequeño jugador de básquetbol, y un espectador y una espectadora más o menos, pero no está mirando el partido. Y quisiera hacerles algunas preguntas acerca de estas personas, empezando por las dos porristas. Una porrista, es una porrista, no sé representar ese papel muy, muy, muy bien, pero creo que ustedes deben comprender. Ahora, aquí tenemos, bueno, hay que decirlo, aquí tenemos una porrista muy linda, ¿verdad? Y aquí tenemos una porrista bastante fea. De costumbre no digo que alguien sea feo, pero en este caso creo que ustedes me lo pueden permitir. Pues aquí tenemos una muchacha linda y una muchacha fea. Pues díganme, ¿quién está feliz? ¿La muchacha linda o la muchacha fea? ¿Quién está feliz en esta foto o en este dibujo? Díganme, digan, 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 ¿quién está feliz? ¿Es la muchacha linda o la muchacha fea? Díganme en frase completa. Sí, la muchacha fea está enojada, perdón, la muchacha linda está feliz. ¿Cómo está la muchacha fea? Ya lo dije, pero ¿cómo está la muchacha fea? ¿Está bien? ¿Está feliz? Sí, la muchacha fea está enojada, ¿verdad? Bueno, después, aquí tenemos dos jugadores de básquetbol. Un hombre bastante alto, un hombre muy alto, y aquí un pequeño y gordo. Pues, de los dos, ¿quién está enojado, el hombre alto o el hombre bajo? ¿Quién está enojado? Sí, el hombre bajo está enojado. ¿Y cómo está el hombre alto? Sí, el hombre alto está feliz. Bueno, y por fin, aquí tenemos dos espectadores, un hombre muy delgado y una mujer muy hermosa, ¿verdad? Bueno, ¿quién está interesado en el partido? ¿Es el hombre alto y delgado o es la mujer hermosa? ¿Quién está interesado? Dígan, digan, escucho. Sí, el hombre delgado está interesado en el partido de básquetbol. ¿Cómo está la mujer hermosa? Sí, la mujer hermosa está aburrida con el partido de básquetbol. No le interesa. Ahora, vamos a ver que la misma escena, pero las cosas van a cambiar. Miren. Bien. Bueno, tenemos los mismos seis personajes, pero ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Aquí, ¿quién está enojado ahora? O de las dos porrisas, ¿quién está enojada? Sí, la pequeña muchacha linda está enojada, ¿verdad? ¿Y cómo está la muchacha fea? Sí, la muchacha fea está feliz, está emocionada y por eso está un poco menos fea, para decir la verdad. Ahora, entre los dos hombres, tenemos el pequeño hombre gordo y bajo y este hombre aquí, el hombre alto. ¿Quién está feliz ahora? Sí, el hombre bajo y gordo está feliz, está muy emocionado porque acaba de ganar el partido para su equipo. ¿Y cómo está el hombre alto? Sí, el hombre alto está decepcionado porque ha perdido el partido. Y por fin, de estas dos, estos dos espectadores, ¿cómo está el hombre delgado? Sí, el hombre delgado está decepcionado, ni siquiera quiere ver el partido. ¿Y la mujer? ¿La mujer hermosa cómo está? Bueno, nosotros vemos dos cambios, ¿verdad? Primero, la mujer hermosa tiene pelo rubio ahora, ya no tiene pelo negro, no sé por qué. Y además, la mujer hermosa está interesada porque está mirando la televisión. Bueno, vamos a ver otra escena. Bueno, aquí estamos en un contexto más natural, estamos en el campo y otra vez tenemos seis personajes. Un conejo lindo, un conejo, conejo muy lindo, un perro feo y feroz, un hombre fuerte, un muchacho cansado, otro muchacho pequeño y aquí un hombre relajado. Bueno, pues, hablemos de los animales primero. ¿Quién está el más interesado en esta foto? ¿El conejo lindo o el perro feo? ¿Quién está interesado? Sí, ese es el perro feo. El perro feo está muy interesado en el conejo y quisiera comer ese conejo. Bueno, y ahora, ¿cómo está el muchacho pequeño? Sí, el muchacho pequeño está preocupado. Está preocupado por ese conejo porque sabe que el conejo no ve el perro y el perro ve el conejo, pues está preocupado. Y ahora de los dos, del hombre fuerte, del muchacho cansado, ¿quién está triste? Yo podría decir también, ¿cuál de los dos está triste? Bueno, es el muchacho cansado. El muchacho cansado está triste, ¿verdad? El hombre fuerte está feliz. Le gusta pasearse en el campo. Bueno, ¿y cómo está el hombre relajado? Está relajado, pero ¿qué más podemos decir? ¿Cómo está el hombre relajado? Sí, el hombre relajado está muy feliz porque le gusta pescar. Le gusta, sí, le gusta pescar y está interesado en los peces y no tiene ningún trabajo que hacer, pues él está feliz. Ok. Ahora vamos a ver la misma, bueno, más o menos la misma escena, los mismos seis personajes, pero las circunstancias han cambiado. Ah, ahora, ¿cómo está el muchacho pequeño? Sí, el muchacho pequeño está asustado. Tiene miedo del conejo, ¿eh? Él ve el conejo que está mordiendo el perro y el muchacho pequeño está asustado. Y, ¿cómo está el perro feo? Sí, el perro feo está preocupado y tenso y asustado también del conejo. Y, ¿cómo está el muchacho cansado? Sí, el muchacho cansado está feliz porque ahora él no tiene que caminar por sí solo. Él está llevado por el hombre fuerte. ¿Y cómo está el hombre relajado? Ya no lo vemos, al menos no en la tierra. ¿Dónde está? ¿Cómo está el hombre relajado? Bueno, el hombre relajado ya no está relajado. El hombre relajado está en el agua y está tenso y está preocupado porque ha pescado un pez un poco demasiado grande esta vez. Bueno, ahora ustedes van a seguir con las actividades que siguen este video y ustedes van a describir ciertas partes de las escenas que nosotros vemos en el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!